En la reunión anterior habíamos quedado en agotar todos los esfuerzos para estar claros en los rubros que mantiene la EMAI sobre las tasas de recolección de basura. Realmente se tuvo esa reunión, fue muy provechosa porque nos supieron explicar los costos, cómo iban relacionados con el consumo de luz. Tenemos que considerar que es el 100% que la municipalidad en la actualidad está justamente subsidiando estos valores, este servicio. En este caso la ordenanza es una ordenanza tipo, una ordenanza matriz, madre, que se maneja la empresa pública EMAI-EP. Considerando que al ser conformada por una mancomunidad de cantones, de gas municipales, se tiene que manejar una sola normativa. Se ha analizado la fórmula de cobro a través de la planilla del servicio de la energía eléctrica, que realmente con las diferentes pruebas ante los señores concejales, ante la dirección financiera, servicios públicos, dirección de planificación, se ha constatado que realmente es una tabla que va de poco a poco nivelándose con lo que realmente debería aportarse a la sociedad. Declaro, señor alcalde, que no se trata de un impuesto, sino que se trata de un servicio que se está prestando y que la misma Contraloría General del Estado ya ha realizado observaciones porque un municipio no puede subsidiar el 100% de estos valores de servicios a la ciudadanía. Por eso me mantengo, señor alcalde, sobre todo en el tema tarifario, de que se apruebe, pero con esa particularidad de que en la misma ordenanza esté contemplado, pues el hecho de que al cabo de dos años sea nuevamente revisada. Se dejó de cobrar en su momento en el cantón y pues ha sido difícil volver a implementar esta tasa. La ciudadanía está consciente de que debe pagar un valor por este servicio, pero es la necesidad del GAN Municipal, es el deber de la ciudadanía, pues con unos rubros para los primeros años asentados completamente a la realidad, yo soy consciente de aquello, me parece que son rubros que están dentro del marco de lo aceptable, y hoy, pues votamos a favor de que se apruebe la ordenanza de la recolección y gestión de los residuos sólidos de Don Chávez de Lemay. Se ha trabajado bastante sobre este tema, entonces ahora pues el GAN Municipal no puede estar subsidiando todo, todo, al 100% y todo el tiempo, ¿no? Entonces, mi voto es a favor. Realmente esta ordenanza y llegar a esta decisión nos ha tomado más de un año. Yo creo que valió la pena el análisis que se ha realizado todo este tiempo, incluso la otra ordenanza que nosotros también estábamos proponiendo, pero siempre hemos estado buscando que los rubros, la tasa que se va a cobrar sea equitativa y que vaya realmente en beneficio de todo el cantón, de la salud de todo el cantón, que se vea limpio el cantón. Y después de haber debatido y analizado el tiempo de prueba, que lo llamaría así, se va a dar esta ordenanza para que sea revisada, y en sus efectos yo voto a favor que se apruebe. Sabemos que es un servicio que se brinda y que por ello en cualquier parte del mundo existe una tasa, ¿no?, para poder incluso seguir llevando de buena manera estos servicios. Por ello, hoy estamos conscientes de lo que vamos a realizarlo. Sin embargo, también es bueno recalcar a la ciudadanía que esta ordenanza va a ser revisada, si bien lo hemos estipulado a partir del primer año, pero se puede analizar cada momento o cada tiempo que así lo amerite. Por eso, mi voto es a favor de que se apruebe en segunda instancia. Ya que todo está claro y con los arreglos que se echa la ordenanza por el bien del cantón, mi voto es a favor de que se apruebe. Es la aprobación de la tasa de recolección de residuos y aseo público en el cantón Girón. Creo que ya ustedes lo han dicho todo, ha habido la madurez, la responsabilidad. Hemos pensado en las familias, hemos pensado en los trabajadores, hemos pensado en los comerciantes, en cada uno que somos parte de esta ciudad de Girón, de las parroquias. Y también con las sugerencias que vamos a poner a la EMAI de que hay situaciones preponderantes de recolección de basura, no solo una vez, sino algunas en ciertas situaciones, aspiramos que esta tasa que hoy juntos aprobamos, de verdad, como ya lo decía también algunos miembros de la comunidad, que el paternalismo no es tan bueno, de verdad, el municipio ha gastado en estos años más de un millón y medio en subsidiar totalmente en el tema de la basura. Aspiramos que con esta tasa el mismo municipio va a ahorrarse para reinvertir en otras obras que es a favor de la comunidad. Asimismo seguiremos apoyando y buscando tal vez otras formas y maneras que puedan tal vez hacerse mejor, que puedan ojalá hacerse más con cuenta, pero hoy por hoy tenemos esta oportunidad, en la que de verdad agradezco, señores concejales, esta venia a buscar que esta ciudad, nuestras comunidades y parroquias se mantengan en ese zon de limpieza, de aseo, lo cual queremos de bien para nuestra población. Por ese motivo también respaldo y apoyo la moción.